¿Qué es la investigación de la Universidad de Bellamaría? Esta décima jornada de investigación en la Universidad de Bellamaría lo que pretenden es por lo menos dos aspectos esenciales. Por un lado, mostrar los avances de los proyectos que se han venido desarrollando en el periodo 2014-2015. Y la intención es trabajarlo a través de mesas de debate tomando temas transversales en lo posible, donde puedan construir más de una disciplina para estar reunidos. Hemos hecho mesas de 10 o 12 trabajos de tal manera que con un coordinador se puedan establecer diálogos entre los miembros de los distintos grupos para conocer en qué se investigan, para ver si se necesitan apoyos de algunos otros grupos, para ver cómo se logran conformar equipos más consolidados de manera de poder conseguir financiamientos, además del propio de la Universidad, financiamientos externos. Y por otro lado, ser capaces de abordar problemáticas mucho más vinculadas o a la demanda o a la transferencia de esos resultados. Esa es un poco la idea de lo que ha ocurrido hasta ahora y cómo queremos mostrarlo. En particular para el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas son las décimas jornadas. Son muy importantes porque permite hacer el cierre de la convocatoria de todos los proyectos de investigación de 2014-2015 de la convocatoria y además que los docentes, investigadores y estudiantes puedan participar. Por otro lado, también estamos trabajando en la conformación o que la mayor cantidad de docentes estén involucrados en grupos de investigación para que el total de los docentes en el caso de humanos puedan estar involucrados en un grupo y relacionarse con otra gente también en este sentido de la práctica. En la jornada de hoy les hemos tratado de juntar algunas líneas que sirven para una primera discusión. Nosotros creemos que las líneas prioritarias tenemos que trabajar con la comunidad en su conjunto. Pero hoy trabajamos cuatro o cinco líneas centrales y después hemos juntado las otras investigaciones en algunas líneas temáticas. Pero lo que quisiéramos es, más que pensar nosotros en las grandes líneas, es poder hacer un estudio de base de áreas de Argentina, que ya han hecho gran parte de estos estudios. Pero lo que trataríamos es de bajar esos grandes lineamientos de estrategias que está teniendo Argentina a un problema un poco más territorial y un poco más mirando también nuestras propias fortalezas y debilidades. Porque mal se puede encarar un proyecto de investigación si uno tiene poca gente formada en esa línea. Entonces tenemos que procurar las dos cosas. A lo que tenemos grupos más o menos consolidados, comenzar a dar respuesta y a los otros preocuparnos por su formación, de manera que en unos pocos años podamos dar un abanico más amplio de temas a esa respuesta.